En la noche de hoy en Puerto Llano, Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Puerto Llano, Leopoldo Sierra, candidato del PP al Senado, y Carmen Fúnez, candidata del PP al Congreso por Ciudad Real, se reunieron en un mítin ante casi un centenar de participantes. La candidata Fúnez instó a los socialistas y a aquellos que nunca han votado al Partido Popular a confiar en su propuesta política. Advirtió que votar por el socialismo fortalecerá a Rufián Ibildu y destacó la necesidad de generar empleo, apoyar a los autónomos, agricultores y ganaderos y reformar la ley de vivienda. Para reconducir España solo hay una opción según Fúnez, votar a Alberto Núñez Feijóo este próximo 23 de julio. Sin empleo no hay vida. ¿Quién piensa que va a haber vida en nuestra provincia si cada vez se cierran más negocios? En el último año 500 autónomos han cerrado su negocio. 183 empresas han cerrado también la puerta de su empresa y han despedido a mucha gente a la calle. Primero, apoyar a aquellos que crean empleo, porque el empleo no lo van a crear solo los ayuntamientos, ni la comunidad autónoma, ni la diputación provincial. Tenemos que crear empleo a aquellos autónomos emprendedores que los hay en nuestra tierra y muy buenos, pero que hay que eliminar trabas burocráticas, que hay que apostar por ellos con la declaración responsable para que ninguna idea de ningún autónomo se quede en un cajón y se pueda poner al servicio de todos. Y en segundo lugar, una cuestión que nos parece también esencial es apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. La comarca de Puerto Llano, mi pueblo, Almodóvar, la agricultura y la ganadería son un factor de generación de oportunidades y de creación de empleo. Y queremos que nuestros agricultores y ganaderos tengan una renta agraria más alta, porque durante los últimos años han perdido un 8% de renta agraria. Como también, otra que no quiero dejar de destacar, y es cambiar la ley de vivienda en España. La ley de vivienda última que se ha aprobado en nuestro país protege más al Ocupa que aquel que tiene una vivienda. Y hay que darle la vuelta a esa situación. Todos nosotros conocemos a mucha gente que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo ha comprado una segunda vivienda, aquí en Puerto Llano o en la capital de la provincia, en Ciudad Real. Son personas que han comprado una segunda vivienda pues para alquilarla y tener un complemento a su renta. Y la han comprado con esfuerzo y con sacrificio. Es tremendamente injusto que cuando llega el momento de alquilarla sea ocupada por alguien y no pueda echarlo a la calle de manera inmediata. Nuestro compromiso es expulsar a los Ocupas de las casas en las que se han metido, en las que han dado una patada a la puerta y han ocupado la propiedad privada de alguien que la ha comprado con mucho sacrificio, ponerlos en la calle en 24 horas porque es tremendamente injusto y no tiene sentido que en nuestra sociedad se proteja más al que incumple la ley que aquel que ha cumplido con la ley, que paga sus impuestos y que ha sacrificado su vida por tener una segunda vivienda y un complemento. Hoy aquí vamos a apelar a ese voto de la convivencia, a ese voto que busca aquello que nos une más que lo que nos separa y vamos a apelar también a aquellos que nunca han votado al Partido Popular y que por primera vez votaron a Miguel Ángel aquí en las elecciones municipales y queremos que también confíen en nosotros en las elecciones generales. Vamos a apelar a ellos, a que confíen en nosotros porque el modelo político que queremos establecer en España es ese modelo que Miguel Ángel está desarrollando también en Puerto Llano. Creo sinceramente que hay muchos socialistas, muchas personas que han votado al socialismo en anteriores elecciones que tienen mucho más que ver con nuestro mensaje que con el de Esquerra Republicana, que tienen mucho más que ver con nuestro proyecto que con el que defiende Bildu. Y en este momento un voto al socialismo en nuestra tierra significa darle más fuerza a Rufián, darle más fuerza a Bildu porque ya lo están avisando, están diciendo que si Pedro Sánchez es presidente del gobierno ellos tendrán el gobierno en sus manos, ellos determinarán qué se va a hacer con nuestro país, con España. Por eso hoy les vamos a ofrecer una oportunidad y les vamos a pedir a esos socialistas que tienen más en común con nosotros que con los socios de gobierno de Pedro Sánchez que confíen en nosotros y que se sumen a esa gran mayoría que es y que quiere ser el Partido Popular.